Cosas que no decir si ganas un goya ¡Sí! ¿Eh? ¿Quién ha ganado el goya? ¿Eh? ¿Vosotros? No, yo creo que no, la Titi ha ganado el goya Decidle al Dios con la manita ¡Lucen! Ay, gracias, qué emocionante ¿Sabéis con lo que rima goya? Venga, trae, 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 trae Eh, bueno, la verdad no estaba muy nerviosa Porque sabía que me lo iba a llevar Porque, bueno, soy bastante mejor actriz que todos vosotros ¡Asco! Oye, ¿alguien sabe cuánto dan por esto en el cash converted? ¡Sarco la paga! Uf, bueno, por lo menos ha servido para algo El dinero invertido para sobornar a los académicos Muchas gracias Fíjate He ganado un goya Y yo que le había dicho a todos mis colegas Que esta película que he hecho era una mierda ¿Para qué va? ¡Para qué va! Me hace muchísima ilusión este premio Porque me encanta goya Soy súper fan suya Tengo todos sus discos De verdad, estoy muy agradecido No, en serio, ¿sabéis con lo que eres Magoya? ¡Qué buenísima! Trae, trae, trae Bueno, a mí el premio me la trae floja Porque hay barra libre, ¿no? Que eso es lo importante Este premio no hubiese sido posible Sin la ayuda de todos mis compañeros Bueno, sí hubiera sido posible Porque mis compañeros son una porquería Una panda de matar Unos chufos y unas mierdas Esto viene con ticket regalo Es que yo ya tengo uno Y me vendría bien cambiando Cosas que no decir si ganas un gollo